Hoy, tú mereces ser listo, hoy, tú podrías brillar, ciudadano del mundo, tu talento rotundo, puedes llegar, one step closer, Hollywood, yeah, one step closer, Hollywood. Una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Elías con otro segmento oficial de Hollywood Latino Film Festival. Esta vez especialmente para todos ustedes, los directores de largometraje, cortometraje y para los que comienzan su carrera con un pequeño corto de 5 o 10 minutos, esto es especialmente para ustedes. Hoy tenemos, y gracias a Zoom, una entrevista exclusiva con uno de los directores más prolíficos mexicanos, Carlos Volado. Interesante su trayectoria, es muy extensa, todo lo que tiene que hacer ustedes buscar en los lugares de costumbre, en el internet, encontrar a Carlos Volado, películas. Y ahí se va a entretener con toda la extensa carrera de este tremendo director mexicano. Vamos a comenzar por el principio. Carlos, sé que compartimos cumpleaños el 6 de febrero. Buena gente, acuariano. ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? Yo nací en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, porque mi papá estaba trabajando ahí. Luego crecí en la Ciudad de México, y ahí donde estudié sociología y estudié cine. Pero en realidad mi familia es de Zacatecas, de donde mi madre, que también en una casa y en un rancho, en Jerez, Zacatecas. Y ahora que me hice el DNA, para ver de dónde venía, tengo mucho de español, una buena parte de francés, pero Native American, indígena de Zacatecas. Porque me lo hice en San Francisco, California, y salió Northern of Mexico, Region of Zacatecas, Native American blog. Entonces ese es como mi origen. Carlos, especialmente para nuestra gente latinoamericana, que no solamente llegan a ser directores por directores, sino que la mayoría de las veces tienen que comenzar siendo editores, editores, escritores, productores, directores, iluminadores, expertos en maquillaje, en vestuarios, porque el sistema es así. La condición socioeconómica es distinta a otros países, que permite a uno ser solamente director o productor o editor, etc. Con todo este bagaje de experiencia que tú has tenido en tu vida, ¿cómo te fuiste formando? ¿Directamente como director? No, yo creo que yo me fui formando, aparte de que estudié en la Escuela de Cine, fue en la Escuela de Cine de la Universidad de México, y ahí tienes que hacer de todo. Profesionalmente yo empecé siendo como un staff para la televisión universitaria. Entonces era asistente de cámara y era sonidista, luego me convertí en sonidista, luego dije ¿por dónde llego a dirigir? Y fue a través de la edición, porque ahí estaba cercano a los directores, y es cuando el director es más vulnerable, porque está solo y ve lo que le salió bien, lo que le salió mal, lo que tiene que hacer de nuevo, lo que hubiera hecho, y todo ese tipo de cosas. Entonces aprendí mucho escuchando a los directores, trabajando. Y no, al contrario, yo creo, y eso me lo han dicho también varias gentes, que el haber sido editor me sirve mucho, porque yo llego al set y ya pienso cómo lo pienso montado. Me la imagino la escena montada, porque como yo los montaba, digo, pues esto, me falta este plano, me falta este detalle, me falta este inserto, me falta esta reacción, y así puedo saber. Entonces, al contrario, eso que supe, lo que yo sé, me ha ayudado a ser un mejor director en general. ¿Y qué clase de director eres, Carlos? Pues depende del proyecto. Creo que yo soy un director que nunca se sienta, no tengo yo la silla del director, se la llevan. Los que me conocen ya ni la ponen. Mis monitores siempre están altos, porque yo veo así, y opero la cámara también. A mí me gusta operar cámara. Entonces, normalmente, depende del tipo de proyecto, si estoy filmando con tres cámaras o con cuatro, o si solamente son dos, siempre he filmado con más de una cámara. Entonces, siempre tengo dos cámaras desde mi primera película. Entonces, es como me gusta, y como sé, como tengo ese concepto de la bidimensionalidad, entonces puedo poner las dos cámaras sin ningún problema. Ya tres a veces se estorban un poco, ¿no? Pero, pues soy un director muy activo, me gusta hablar con los actores, les tengo mucho respeto, porque son los que dan la cara por ti. Y cuando llegamos al set, me encanta tener, creo que el casting es importantísimo, porque me encanta tener buenos actores, para que yo nada más los voy afinando. Les voy diciendo, perfecto, esto me encantó nada más que aquí, por acá, esa reacción de esta manera. Entonces, hablo con ellos, y ya cuando está la escena puesta, pues veo, la filmo, y veo que me falta, y muchas veces entro yo y agarro la cámara para operarla, ya sea en cámara en mano, ya sea en un dolly, lo que sea, pero me gusta operar. Tuve la oportunidad de presenciar una escena de una película de Steven Spielberg, y no sé, pensé que iba a ver físicamente las manitos como él tiene en los promos, los cortos, pero en toda la tarde estuvo mirando a los actores con un asistente a su costado, le hablaba, quedito, la asistente decía, ¡Cut! ¡Corte! Nunca dio una dirección a ninguno de los actores. Por otro lado, la gente, los actores que han trabajado con Clint Eastwood, comentan que cuando le hacen alguna pregunta sobre actuaciones del personaje, él dice, no me enseñes a mí cómo dirigir, ni te metas conmigo, yo no me voy a meter contigo, ni decirte qué tienes que hacer como actor. Distintas formas de actuación, de dirección, de terminar una película. Tú eres un director activo o pasivo. Sí, soy un director muy activo, siempre está. Yo no me, yo llego antes que todo mundo, yo llego con los camiones, si el llamado es a las ocho de la mañana, yo llego a las seis, y yo estoy ahí, yo veo llegar al asistente de dirección, al fotógrafo, porque yo en esa soledad de estar en el espacio donde vas a contar el cuento, ahí es donde tengo esa tranquilidad, nadie me está preguntando, señor, ¿qué es esto? Señor, el otro, señor, va a ser azul, quiere tres camiones, le gusta así este vestuario, quiere el peinado, todo eso que te empiezan a preguntar, en ese momento en que no hay nadie y empieza a amanecer, yo ya tengo mis sites, voy leyendo, ya los tengo en el teléfono, y voy viendo y digo, voy a hacer esto, así como lo pensé ese día que vine en el scout técnico, y ya, y lo decido. Entonces, cuando llega el crew, yo ya pum, 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 aquí, allá, acá, pero eso sí, cuando dicen wrap it up, en el momento que se corta, yo no hablo con nadie, no tengo una junta, nada, está mi chofer ahí afuera con el coche prendido, y yo salgo, y no me he sentado, a veces ni como, cuando se van a comer, yo me quedo en el set, pensando, cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo más rápido, normalmente, depende del proyecto también, si tienes que hacer dobles dígitos, en el número de páginas, y en el número de escenas, pues es más demandante, y tienes que tener soluciones rápidas, como la Reina del Sur, cuando estuve dirigiendo, pero si es una película, pues tienes un poquito más de tiempo, pero de todos modos, no me gusta comer, normalmente, si tengo tiempo, y hay un museo cercano, me voy al museo, me voy a la librería, descompresar, me quito un poco el rodaje, me voy a, si estoy en un bosque, me voy a caminar por el bosque, con mi reloj, regreso a tiempo para el llamado, y ya la gente viene regresando de comer, y entonces seguimos trabajando. Estuviste dirigiendo la Reina del Sur, un par de temporadas, ¿cómo fue la experiencia? Muchos capítulos, larga la producción y la dirección. La primera temporada que hice, que fue la Reina del Sur 2, que son, le llaman super series, porque son 80 episodios de 50 minutos, entonces una gran cantidad de material, esa la, estuve ocho meses en Bogotá, claro, filmé en Rusia, filmé en Rumania, filmé en la Toscana en Italia, filmé en España, filmé en Belice, en varios países, en la segunda temporada, pero en mi base siempre fue Bogotá, luego, para el 2021, hicimos también, la base fue Bogotá, y esta vez estuve 10 meses viviendo en Bogotá, 10, 11 meses, me pusieron un departamento, y ahí fui a Bolivia, Argentina, Belice de nuevo, y algunos otros lugares, no me acuerdo ahorita, pero ya todo fue en Sudamérica, en general, filmé en Buenos Aires, nada más, ahí en el Puente de la Mujer, en fin. Hablaste de los lugares en casi todo el mundo, donde te llevó la grabación, la filmación de La Reina del Sur, una pregunta curiosa, ¿comiste la bandeja paisa, en Colombia? ¿Pudiste sentarte y gozar de un bife de chorizo en Argentina? Pues mira, a mí soy un gourmet, entonces me gusta comer, o sea, cuando estuve en Italia, fui a dos restaurantes con estrella Michelin, porque eso sí no me duele gastarlo, yo ya sé que me va a salir caro, pero que vale la pena, entonces eso es algo que, también ya, por eso ya maleduqué a mi hijo, porque luego quiere, claro, yo como de todo, porque me gusta encontrar, también como director, soy famoso aquí, aquí en México me dicen, y voy por una colón y les digo, aquí hay unos taquitos buenísimos de esto, aquí hay una, aquí esta señora vende sopes, ahí venden unos tacos de pato, y todo el mundo, ya me preguntan, ¿dónde comemos por aquí? Yo, por allá. Fui a algunos, algunas parrillas, hay una que se llama Don Julio, en Buenos Aires, que es muy famosa, a esa fui, luego Marco Santana, que era nuestro productor ejecutivo, presidente de Telemundo, y showrunner, me llevó a los gnomos, también a comer algo de carne, siempre buscó, hago mi research, y le pregunto a la gente, porque me gusta comer, de pie y en la calle, pero también sentado y atendido. Carlos Volado, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, y si se da la oportunidad, nos gustaría invitarte, para que estés con nosotros, a dar una charla, a todos los finalistas, creadores, realizadores, en marzo del 2024, gracias Carlos Volado, y ustedes amigos, sigan apoyando el cine latino, sigan participando, enviando sus cortos, sus largometrajes, participando en este Hollywood Latino Film Festival, que como decimos nosotros, es un paso más cerca, es un espacio, donde tendrán la oportunidad, de encontrarse con gente de la industria, directores, productores, gente de distribución, que pueden a usted ayudarlo, a estar un pasito más cerca de sus sueños, gracias por estar con nosotros, Jorge Elías, y una vez más, esto es, Hollywood Latino Film Festival, One Step Closer Hollywood Yeah One Step Closer Hollywood ¡Gracias!